Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24.7, les saluda David Reyes. Nos encontramos en directo desde el sonado académico acá de la Universidad de Puerto Rico. En este momento se está dirigiendo la doctora Celeste Freites y junto a la doctora interina, doctora María de los Ángeles Castro Arroyo, están haciendo algunas expresiones a raíz de las becas presidenciales y las acciones que provocaron que ellas funjan como interina en la responsabilidad universitaria. La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Freites, en este momento se dirige para de esta forma hacer algunas expresiones internas en torno al proceso de las becas en cuestión. ...que van a ocurrir y hay unas responsabilidades que corresponden a la presidenta y se van a llevar hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Así que ese tema, muy a mi pesar, he oído, ¿verdad? Un poco esta mañana que no le he dado importancia y quiero explicarles que es que cuando uno está con distintos periodistas, pues piden información sobre los desarrollos académicos y eso es lo que salió, ¿no? Pero la beca presidencial y la situación es importante resolverla y se van a implantar y seguir las normas, ¿verdad? Las leyes, los procedimientos que tiene la institución para asegurar que se lleva a consecuencia final, ¿verdad? Todas las cosas que pueden ser ilegales en ese caso. Así que quiero también decirles que muchas de las personas que se han comunicado conmigo un poco han entendido que es un momento bien difícil para la institución y no es únicamente por la beca presidencial, pero nosotros también tenemos la Junta que viene con unas expectativas, no solamente para la universidad, pero para el resto de Puerto Rico es la promesa. Tenemos un año eleccionario de frente, tenemos el comienzo de clase, tenemos 60.000 estudiantes, tenemos además unos requisitos de agencias acreditadoras, tenemos una situación también con la visita del Consejo de Educación que ya estaba pautado. Así que hay muchas cosas corriendo que me encantaría por lo menos darles un seguimiento puntual en estos próximos días, junto con la situación de la beca presidencial. Así que todo va a ser según van surgiendo los distintos temas. Bueno, tanto la doctora Freitas como la doctora Castro Arroyo, presidenta y rectora respectivamente, se han pronunciado y ahora estarán respondiendo algunas preguntas de la prensa, pero sobre este caso, sobre la beca presidencial, han sido muy cautelosas y han mostrado su preocupación ante este suceso, aunque saben que es algo que está en la palestra pública y que reconocen que se estará profundizando y se le estará preguntando sobre este particular para que amplíen su opinión sobre el mismo. Más detalles de nuestras próximas intervenciones de Noticias 24-7 a través de WIPR.PR, también en nuestras páginas y redes sociales en Facebook y Twitter. ¡Gracias!